La verdad es que, bueno, soy un corredor con mucha clase y, bueno, yo creo que estaba por esperarse esto y, bueno, traté de ir, pero vi que era demasiado lejos. Yo creo que no me meritaba ir porque, bueno, sabemos que el perno lo ha pagado al final y si no está seguro y con la confianza de ir, de saber que tienes que, más de 40 kilómetros, ir por delante a tope, bueno, se puede pagar y sabiendo que mañana tenemos también otra jornada importante. Por eso, en el momento, han decidido sacar su, en el caso tuyo y de él, va faltando dosis, dosificarse un poco. Estaban pensando entonces un poco más en mañana y llegar ahí. No, 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 que dosificar. Bueno, yo creo que veníamos a tope siempre, tanto adelante como atrás, pues, para recortar, pues, la diferencia porque sabíamos que en un momento tenían más de, un poco más de dos minutos y, bueno, yo creo que empezar la última subida con uno, 30 por ahí, pero, bueno, al final yo creo que todos veníamos justos y sabemos que así es el ciclismo, ¿no? Yo creo que quedan jornadas importantes y a ver cómo podemos salvarnos. ¿Quién es el deportivo entre y para la lucha por el poder? Bueno, no sabemos porque, bueno, en el momento hemos salvado el día bien, hemos llegado juntos, hemos hecho un gran trabajo, hemos podido salvar bien el día, estar bien adelante y, importante, pues, hoy, ¿no? Pues, sabemos que Roglic hizo un gran número y, bueno, ahí atrás, pues, estamos los que estamos, ¿no? Yo creo que mañana haya otro día y a ver qué va pasando día a día. Bueno, no sabemos porque, bueno, ya hemos visto que a partir de, empezamos la segunda semana sin dos hombres, los nuestros y la verdad que es un poco más duro para, para todos nuestros gregarios que, pues, mantenernos adelante, salvarnos, cerrar los huecos, las fugas, así mismo poder aportarnos y tenernos bien todo lo que nos haga falta, pero, bueno, yo creo que mañana será mañana y esperar recuperarnos hoy y a ver qué pasa.